El reporte mensual que hace la Red Sismológica Nacional indicó que durante agosto se localizaron 365 sismos en todo el país. En la región Brunca, fueron 40 los que se registraron con epicentro en esta parte del país. El sismo de mayor magnitud, según ese reporte de los expertos, se registró el pasado 2 de agosto, ubicado a 207 kilómetros al sur de la isla de Coiba, en Panamá. Como vemos en esta gráfica, marcada con el número 4, corresponde a los sismos que se registraron en la zona sur de Costa Rica. En este otro mapa, se puede apreciar con más claridad las zonas donde se produjeron los movimientos, en el sur y en el resto del país, destacando la parte central. Como les mencionaba, sobre el sismo con mayor intensidad durante agosto, con el punto naranja, el más grande, se aprecia el sector exacto en suelo panameño. Los expertos definen como normal la actividad del mes pasado.